Hola amados hermanos y hermanas, seamos bendecidos y bendecidas, seamos bienaventurados y bienaventuradas. El día de hoy estaremos relatando el mensaje de las consultas del tarot y el mensaje que es un sueño de una amada hermana denominada el dragón rojo parte 7. De alguna manera este ciclo de mensajes ha despertado un verdadero interés, un interés muy relevante en cada uno de los amados hermanos y hermanas que gentilmente escuchan cada día estas consultas de tarot, en este caso ya vinculada con los sueños y relacionada a su vez, una triple relación, así como lo es la llama del ángel de la paz. Es un triuno, cuerpo, espíritu y representación de la bendición, así esto es una trinidad. Entonces, hemos venido expresando pues que definitivamente si hay una vinculación entre los sueños de la mayoría de las papisas que han llegado a la iglesia de bendiciones y que son líderes con la iglesia de bendiciones. De alguna manera su alma, mediante una luz reveladora, le señala el camino antes de este encuentro celestial a todas aquellas papisas que han llegado a todas aquellas papisas que han llegado a esta iglesia. De alguna manera le revela en sueños pues el encuentro con esta luz de bendiciones que como sabemos es la luz que nació de la inspiración de la Madre Celestial. ¿Qué representará según el tarot este mensaje número 7? Para las iglesias de bendiciones, en un primer momento nos dice que como siempre la buena intención, la intención de aquella Madre generosa en el plano terrenal, aquella Madre que representa en el tarot una Reina de Oro, pero que en el plano espiritual se transmuda, se eleva y se convierte ya en la elevación de la Madre Celestial. Aquí en este planeta Tierra y ya cuando vayamos pues todos como seres evolucionados hacia una era galáctica ya representada como la Madre Galáctica. Desde el punto de vista de la implicación de este mensaje, está orientado más que todo a la globalidad de la Iglesia de la Madre de Bendiciones. Esto significa, como aparece aquí en la Carta del Mundo, Carta número 21, significa que ya la Iglesia de Bendiciones, ya desde tiempos recientes, ya está tomando un ímpetu de globalidad. Porque ya vemos pues que desde Japón hasta Argentina existe presencia gracias a nuestras líderes que son las papisas, son las líderes de la Iglesia de Bendiciones de la Madre Celestial y de Dios, las cuales con su entusiasmo y con su gran elevada espiritualidad son los pilares fundamentales de esta Iglesia de Bendiciones. ¿Qué corona este mensaje? Corona la fortaleza, corona la buena estrella y por supuesto los viajes, los viajes que cada una de las líderes de sus diferentes países de la Iglesia de Bendiciones realizará. Les salen muy bien aspectados los viajes, ¿por qué? Como mensajeros, mensajeras en este caso, las líderes, las papisas, mensajeras no solamente de paz de bendiciones, sino también mensajeras de conocimiento, de sabiduría de vida, la cual cuando ellas se impregnan de esta bendición, cada día hemos dicho que sus ropas son nuevas vestiduras, son vestiduras de cristal de diamante, ya que ellas pertenecen a este influjo de bendiciones, que es el influjo de bendiciones del jardín celestial de la Madre Celestial de Bendiciones. Este jardín de bendiciones, este influjo de bendiciones, llega a ellas porque cada día ellas se conectan con este mensaje de bendiciones, pero eso no llega allí, es tal la fortaleza de muchas papisas y muchos líderes, muchas líderes que tenemos en la Iglesia que van mucho más allá y comparten este mensaje de bendiciones al prójimo, a los más necesitados, a los que definitivamente desean y están dispuestos a crecer y a salir adelante en este nuevo camino de vida, en este nuevo camino de existencia que hemos denominado el jardín de bendiciones de la Madre Celestial, que es el Edén, es el néctar de bendiciones para ser bendecido y es el néctar de bendiciones para cada día compartir bendiciones. Así pues, relataremos la séptima parte de lo que es el sueño de esta papisa que seguramente va a ser una gran líder de la Iglesia a nivel mundial y se elevará mucho más allá hacia las galaxias porque tiene un alma, una espiritualidad muy pero muy fuerte. Entonces, bueno, ella nos viene relatando lo que fue su sueño, tuvo recientemente una ruptura en el amor, fue engañada, como ella dice muy bien, le montaron los cachos, se consigue otra pareja a la cual cuando ella va a consultarse con las piedritas le dicen que no es para ella, no representa esa pareja para ella una posibilidad de romance real, sino más bien una amistad. Eso pasa bastante, inclusive cuando se consulta el tarot, eso se ve. Entonces, esta amada hermana comienza a retratar que hace tiempo soñó que escuchaba un dragón, que estaba muy enojado con ella y ella no acudió al llamado. Un dragón rojo. Y dice que ella estaba desconcertada y por lo mismo de esta persona que dicen que está en mi destino. Este es el que a ella le monta los cachos el que le fue infiel de alguna manera para decirlo formalmente. Dice que ella estaba caminando por un campamento Había gente ahí Había un juego mecánico y de pronto unas escaleras Ahí dentro de una torre estaba un dragón muy enojado Y subíamos las escaleras cuando escucho su ruido y estaba muy enojado y decía mi nombre Entonces escucho ¿Qué dijeron? Más bien yo pregunté y escuché ¿Qué dijeron? Es el dragón rojo Está enojado Dice ella Continúa relatando que se bajó y fue y encontró se encontró con otras personas sentadas arriba de una montaña y conversaban en Reiki es decir de terapias de sanación Dice que les comenté la situación pero no pudieron darme ninguna respuesta Es decir la madre hermana ha estado buscando respuestas al sueño de su dragón rojo en diversas movimientos espirituales movimientos de movimiento sí básicamente movimientos espirituales y no le han sabido dar respuesta a lo que es su sueño a las personas que le ha preguntado Dice que bueno del dragón no sabe nada del dragón rojo solo que lo soñó Bueno ya vemos como el color rojo desde la antigüedad tiene una implicación muy fuerte son esas etapas duras en el caso de esta hermana esas etapas que nos atraviesan pero definitivamente nos purifican ¿Ok? Esta hermana llega a un momento cumbre a este movimiento de la iglesia de bendiciones de la madre celestial porque a pesar de que su corta edad su joven edad esta madre hermana de alguna manera tiene ya una alta conexión espiritual al punto de que inclusive escucha lo que ve en sueño eso es un nivel espiritual bastante fuerte bastante avanzado inclusive conversa de tal manera de que su alma le revele inclusive los mensajes de forma auditiva para mi fundamental que esta hermana haya llegado a este movimiento fue bien importante una hermana que trae consigo una fuerza espiritual muy importante y que por supuesto es bienvenida en el movimiento y será una gran líder de este movimiento también a nivel mundial y la veremos reunir masas masas de personas que serán bendecidas bajo su bendición de palabra porque seguramente su alma la seguirá conduciendo ya que por su corta edad tiene un gran poder de conexión con su alma y su alma la conducirá por este camino por este jardín de bendiciones y ella será fuente de bendiciones para muchos seguramente entonces bueno agradecemos a Dios la oportunidad de que es roca de fortaleza para nuestra existencia y para nuestra labor de predicación agradecemos a la Madre Celestial sus bendiciones porque sabemos que es luz y guía en medio del camino de roca y que aunque nos encontremos las dificultades y vicisitudes la bendición de la Madre Celestial siempre nos guiará recuerden amados hermanos y hermanas estamos por apoyarlo con consultas de tarot cursos ponencias si desean apoyar esta causa de predicación y realizar sus donaciones pueden comunicarse a comportamiento arroba hotmail.com seamos bendecidos y bienaventurados y bienaventurados y bienaventurados y bienaventurados